Música Muy buenas noches, arrancamos una nueva transmisión de Gladiadoras Zeneise por Cadena Zeneise Hoy nos encontramos aquí en excursionista para una nueva fecha, la penúltima, la fase regular Y paso rápidamente a saludar a mis compañeros, primero en los comentarios, Vanessa Rachella Hola, ¿qué tal Dani? Hola a toda la gente que acompaña siempre a las Gladiadoras en la transmisión de Cadena Zeneise Hoy vamos a vivir por primera vez para nosotros una noche de fútbol femenino Música 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 ¡Gracias! 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 ...de instruccionistas, viene, da el pase para la chule ...que se proyecta en el área ...la vio a la 9, la vio a la 11 ...la pide por atrás, la zurga, viene, la pelota para Yoko ...no puede, le pasa, le queda ...la zurga, a la zurga, Stavile ¡Gol! ¡Gol! ...de Boca, a los 20 minutos ...del segundo tiempo, Boca ...y como decíamos ...desde afuera ...coloca el primer gol de la noche ...aquí, en excursionistas ¡Gol! 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 Muy bien, bien la pelota, ahora, para Lorena que vende, un buen pelotazo para... ...MICA! Gol de Boca, Mica Cabrera, los 31 minutos en el segundo tiempo, pone el 2 a 0 aquí frente a excursionistas, una gran definición con derecha, la cruzó y pone el 2 a 0. Gol de Boca, Mica Cabrera, Mica Cabrera, Mica Cabrera, Mica Cabrera la zurda estable, termina el partido aquí en excursionistas, Boca ganó 3 a 0 con 2 golazos de Mica Cabrera, las zurdas hicieron los goles aquí y culmina el partido.